La verdad que te toca la fibra esto. Pasó una vida, ¿eh? La última que estuve sentado acá. Te quiero preguntar qué cambió, hoy sacaba la cuenta, hace 609 días se abría esta pantalla y entrabas caminando. En febrero, antes de asumir, con un sueño de país, con una mochila llena de proyectos, como decimos en Uruguay, con ganas de comerse la cancha y te encontrás con un escenario que te dio vuelta a todo. ¿Qué cambió en el Luis de ese momento con el Luis de ahora? En realidad yo creo que hay una preparación anímico, afectiva, rumbo a asumir el gobierno. En realidad empieza hace muchos años, pero vas aprendiendo, conociendo a quienes vas a representar. Al fin y al cabo vos tenés que entender lo que quiere una mayoría social en un país. ¿Por qué te digo esto? Porque como que te vas haciendo internamente un traje de Presidente de la República. Con aciertos, con errores, escuchando. Y después empezás a diseñar un plan de acción. En este caso, un plan de acción por suerte realista, porque había un diagnóstico claro como estaba en nuestro país. Un plan construido por primera vez por cinco partidos políticos, eso era una innovación. y que tenía la obsesión de aprovechar los tiempos. O sea, el primero de marzo es play, arranca. Y había un equipo muy comprometido que empieza apenas el desayuno del gobierno y a los doce días yendo al norte del país a la cosecha de arroz los primeros cuatro casos en el país. Obviamente lo urgente tapa lo necesario y con una urgencia que buscaba si no había un manual. porque una urgencia con manual es distinto. En caso de incendio rompa y tenés un manual. Vos veías lo que estaba pasando en el resto del mundo y experiencias iguales con resultados distintos. Y después todo el tema de los hemisferios, el tema de los lockdowns, el tema... Entonces... Perdón, eso de mirar para el costado es lo primero que uno hace, ¿no? O sea, tomar puntos de referencia. Pero vos después de mirar para el costado vas a tomar decisiones, bastante diferentes a la que tomaron mandateros en otros países. Yo te diría que hasta bastante en solitario. ¿Cómo se dio ese proceso? Cuando no hay manual o cuando los manuales utilizados en el mundo tienen distintos resultados, obviamente no hay una fórmula. Entonces, todo tiene que ser a medida de tu país y obviamente te tenés que mirar para adentro hasta donde tú estás dispuesto a tomar medidas que vulneren, que violenten lo que tú sos. Te diría que el fin de semana del 21 al 23 de marzo del 2020 que obviamente lo lógico era el reclamo de encierro. Yo caminaba de un lado al otro y de un lado al otro y hablaba y escuchaba y recibía mensajes Luis, por favor. Y dije, no, no, no. Era contrario al sentido de la libertad y de la responsabilidad que yo creo que tienen los uruguayos y que por suerte demostraron que eran capaces de tener libertad, responsabilidad y solidaridad. Porque no hay que olvidarse nunca de los grandes gestos. Acá hay gente que ha ayudado mucho el país, están acá entre nosotros. Y después los gestos que no salen en los medios de prensa, que no va a haber una foto, pero que estuvo inundado el país de eso. Y si se pudiera hacer un balance de la pandemia que todavía no estamos en condiciones, yo volvería a hacer lo mismo esa decisión de apelar a la libertad responsable de los uruguayos. ¿Cuál fue el momento de más soledad? Bueno, el ejercicio del poder en sí es un ejercicio solitario. Pero el momento quizás de más miedo o el más difícil en este tránsito. de miedo a ver, un amigo mío siempre me decía no tengas miedo de tener miedo. El miedo hay que mirarlo de frente. Y sobre todo cuando mi tarea no es el bien mío, es el bien de un país, del pueblo. o sea que tenés que tener un cuidado extra porque con tu vida hace lo que quieras pero con tu gente no. Es otra mochila. Obvio. Entonces, ese fin de semana fue complicado, ese fin de semana fue complicado. hoy es contrafáctico lo que te voy a decir pero si tomábamos otra decisión yo creo que hoy estamos en una situación sanitaria, social y económica muy compleja. No lo vamos a poder comprobar pero y después la negociación de las vacunas porque Uruguay tenía registros bastante buenos a nivel de COVID porque apelamos como siempre ha hecho Uruguay cuando participa de organizaciones internacionales apelamos a que iba a funcionar el mecanismo de las vacunas y bueno lamentablemente no funcionó no estuvo a la altura de las circunstancias y tuvimos que entrar a a los codazos a colarnos como yo dije en algún momento a conseguir vacunas y ahí el equipo de presidencia la verdad que unos cracks unos cracks y después hay gente que se portó muy bien muy bien que no me olvidaron nunca de ellos que hicieron que Uruguay en poco tiempo tenga vacunas para para todo el mundo metiéndonos un poco en el tema del gobierno uno llega con un montón de expectativas de ganas de hacer cosas como decías este es un gobierno con mucha ansiedad de llegar a hacer cambios y a mover perillas como en algún momento dijiste cómo es el poder cuando te lo imaginás y cómo es cuando entrás a torre ejecutiva no no es muy distinto no insisto no quiero ser no quiero aburrirlos y ser reiterativos pero hay una preparación anímica intelectual o sea no es de un día para el otro que meten un bolillero y te tocó ser presidente de la república cuando cuando realmente tomás la decisión de ser el primero en la fila hay un proceso y y te tenés que imaginar gobernando entonces eso con el equipo lo hicimos mucho tiempo nosotros los cinco años antes de 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 la elección todos los dos de marzo con un equipo grande de técnicos le aportábamos ideas al presidente de la república como si estuviéramos en el gobierno para el bien del país entonces no no cambió mucho y y pudimos dentro de lo posible siempre se puede hacer mejor separar o al mismo o mejor dicho con la coyuntura de la crisis sanitaria ir tomando medidas de las que habíamos previsto algunos de acá por ejemplo las residencias fiscales nosotros nosotros estamos convencidos que Uruguay tiene los brazos abiertos para miles de ciudadanos del mundo para que vengan con sus familias a vivir primero a disfrutar de nuestro país que es el mejor país del mundo a gastar plata invertir y a dar laburo y eso lo hicimos al mismo tiempo promocionamos la construcción como habíamos dicho al mismo tiempo impulsamos la ley de urgente consideración que haya sido un compromiso electoral yo iba por todo el país diciendo que íbamos a presentar ese proyecto de ley con estos temas lo sacamos adelante que además dicho sea de paso por la que se viene ya para ir entrenando es una buena ley y la vamos a defender porque es un compromiso electoral hasta te diría te diría te diría que hasta por el absurdo la ley está vigente hace más de un año que alguien me diga cuál es el efecto negativo después si quieren empezamos a hablar de los positivos pero no vine a hacer campaña contigo pero aproveché me das el pie para preguntarte por la última cumbre de la CELAC y algo que me quedó resonando es esto que decías que en Uruguay por suerte la gente puede juntar firmas por suerte siempre hay oficialismo pero hay oposición este ejemplo de calidad democrática que damos en el mundo de que sea quien esté en el poder siempre hay un cierto marco de seguridad jurídica un cierto marco de calma de ser predecibles y en esto de la pandemia yo creo que Uruguay también destacó mucho por eso porque cuando tenés un avión donde no tenés controlador no tenés nada ser un país predecible es algo importante hoy me desperté pensando en en el año 2014 cuando yo traté de ser presidente por primera vez cuando presentamos a nuestro sector en parte de mi discurso yo dije si nos toca hacer gobierno vamos a seguir haciendo lo que se hace bien a cambiar lo que se está haciendo mal y a tratar de hacer lo que nunca se hizo y después me acuerdo que algunos me dijeron pero ¿cómo vas a decir que vas a seguir haciendo cosas bien? vos sos oposición vos tenés que decir que la cosa está mal capaz que ahí no lo dije con tanta conciencia como lo puedo decir ahora y el primero de marzo cuando me tocó asumir para mí dos conceptos que los llevo a diario y me obligan primero a reconocer que nuestra nación es una gran nación y que fue construida por mucha gente a través de muchos años de distintos partidos políticos es una construcción colectiva y eso creo que es parte de la solidez y después otra cosa que es típico de nuestro país y ojalá nunca cambie es que el que llega a ser presidente de la república no tiene complejos refundacionales y no es se va a esa mitad para que venga esta mitad no, nosotros dijimos si nosotros ganamos que nadie pretenda que yo voy a cambiar una mitad por la otra hay que surgir a la sociedad en el centro y eso es una cuestión típica típica de Uruguay y creo que en este mundo tan loco en este mundo tan incierto que tiene el agravante de la pandemia Uruguay que hay como distinguido no por este gobierno sino por los gobiernos que pasaron hace un par de cientos de años y por los que sabemos que van a venir porque vos en cuatro años no me vas más pelota no me vas a dar y está bien pero capaz capaz que nueve no yo vengo yo te vengo a acompañar acá porque la verdad que es admirable lo que haces pero el que se siente acá si vos seguís haciendo esto lo va a hacer cada vez más grande va a tener algún matiz conmigo ojalá que pocos pero no puedo participar de política pero seguro te va a decir algunas cosas que lo va a repetir cualquier presidente de la república oriental del Uruguay por los próximos 60 años y eso en el mundo moderno es una tranquilidad enorme enorme porque ¿qué busca un ser humano? certidumbre paz desde que empezó a caminar herrido por este planeta que se metía en la cueva quería tranquilidad paz familia su fuego alimentación estar sano y eso en la sociedad que es cada vez más compleja igual esos instintos esos sentidos básicos están y Uruguay ofrece paz ofrece tranquilidad ofrece confianza y eso es largo plazo y eso no lo asegura un presidente lo aseguran los que pasaron y los que vienen yo en estos 5 años voy a hacer mi trabajo y ahora de alguna forma en esta salida de la pandemia que todavía es salida porque no hay que cantar victoria pero parece que los números son prometedores empieza otro partido empieza un proyecto de país y empieza una visión para estos próximos 3 años que te quiero preguntar qué te imaginás y cómo te gustaría entregar a ese mando presidencial el 1 de marzo de 2025 mira estamos físicamente ubicados acá donde estamos sentados en algunas cosas que yo que sé 4 o 5 kilómetros a la redonda se puede explicar perfectamente ahora me desnorteé un poco pero creo que ahí está el barrio Kennedy ¿no? exacto acá atrás ¿dónde está Enrique? acá atrás está la zona franca que largamos hace pocos días allá hay un regalojo el asentamiento por acá tenemos los barrios y para allá atrás la costa yo creo que Uruguay insisto va a ser un lugar de llegada de mucha gente va a ser un lugar donde y acá quiero hacer hincapié donde los individuos van a poder disfrutar de la libertad y la libertad en círculos concéntricos la libertad individual la mía de pensar lo que quiero de actuar de acuerdo a mis creencias y que nadie me señale me censure me detenga o me meta preso por eso parece mentira que digamos esto pero hay países que está pasando esto hoy tener herramientas para disfrutar la libertad porque vos si no tenés salud no podés gozar de la libertad si no tenés educación seguramente no tengas la libertad total para conseguir un lugar para desarrollarte si no hay fuente de trabajo no tenés la libertad de mantener tu casa si vos vivís en un país encerrado seguramente no tengas la libertad para que tu país crezca te desarrolle y sea fuente de riqueza entonces lo que yo creo que tenemos que hacer un fuerte hincapié acá es una libertad responsable con equidad con equidad y eso no es uno contra otros es una sociedad que se complementa que la gente invierte que es próspera que hace plata que gana plata que da laburo y el que da laburo puede mantener su familia y puede progresar y puede en este Uruguay que donde todos nos criamos que uno empezaba bien abajo y si hacían las cosas bien podía llegar al tope con excelencia con valores en Uruguay se puede llegar y eso es lo que nosotros tenemos que continuar haciendo en un mundo que nos exige hacerlo cada vez más rápido y por eso Ignacio nosotros estamos con la obsesión de abrir a Uruguay al mundo porque yo creo en el trabajo de los uruguayos y Uruguay va a jugar en cancha grande Uruguay en estos 5 años se va a abrir al mundo y va a comerciar con el mundo porque es el progreso y el salto que tenemos que dar en estos años yo lo personal quiero que un líder no se autodefine sino que un líder de alguna forma lo pone la gente hay un dato objetivo que es que sos el presidente con mayor aprobación de América Latina muchos hablan ayer justo conversamos que no le gusta el aplauso que le incomoda así que hoy estamos en un día le voy a hacer un cuento se lo hice a Jerry Ignacio ¿tenés un minuto? lo que quieras en el año 89 cuando mi viejo era candidato a presidente que no era favorito le empezó a ir bien yo tuve la suerte de hacer 17 días en el hombre no serán campañas de las de antes y y bueno cuando le empezó a ir bien empezás a a darte cuenta y claro los aplausos y esa euforia tan linda y ese calor de la gente me acuerdo un día mi viejo baja del estrado y mi madre le dice mirá que no te aplauden por lo que hiciste sino por lo que creen que vas a hacer o sea cada aplauso más que una tomarlo como como un como algo por lo que hice para mí es un peso extra por eso el aplauso le tengo mucho respeto recién hablábamos del miedo yo jugué al tenis toda mi vida y algo muy importante es esto de no cometer errores no forzados ¿no? como que la base hacerla bien y no equivocarse y a veces es fácil equivocarse cuando uno no no se expone ¿no? cuando uno está por ahí más contenido cuando uno tiene entorno los políticos yo veo que a veces muchas veces hoy tienen entorno tienen gente que es más papista que el papa tiene gente que los y vos sos un tipo que recorre todo el país que se expone que va que hace que no niega ninguna declaración a la prensa ¿no te da miedo equivocarte a veces o a pisar en falso en ese transitar? y seguramente me vaya a equivocar en algún momento ya me voy a haber equivocado es más me he equivocado yo tengo una una virtud muy grande y digo digo que yo tengo en realidad no es mía que tengo un equipo que este es muy crítico hasta demasiadas veces le digo vos denme un día para adelante un día este y pues somos somos gente que está comprometida con el país y si a mí me toca estar en la punta de la fila ellos tienen que pedirle al que está en la punta de la fila que haga las cosas lo mejor posible entonces no me no me gustan los adulones básicamente por experiencia familiar sé que son los primeros en llegar y también los primeros en irse cuando las cosas están mal entonces a mí dame la crítica afectiva la crítica para mejorar y después otra cosa Ignacio vos podés equivocarte lo que no podés es engañar y la mejor forma de no engañar es ser uno mismo yo nunca me puse una careta aún en preguntas incómodas nunca me la puse entonces no tengo que andar a ver con quién estoy qué careta fue que me puse con cada uno entonces esto soy yo pero igual no era terapia la de hoy la de Carla fue mejor el año pasado pero bueno era medio terapia la del año pasado ahora necesito más esto no es autorreferencial pero en Uruguay hay un programa que se llama El Legado y lo perseguí hace dos años lo vengo perseguiendo entonces me despunto un poquito el vicio ahora y me tomo alguna licencia si querés hacerlo acá discutir en familia te digo perfecto entre casa yo no estoy para hacer un legado yo estoy para trabajar por el país cuando sea más viejo hacemos el programa contigo ahora dejame que me remate tengo testigos ahora pero te voy a ir a buscar cuando termine no, está bien no me vas a dar pelota Luis y un poco para terminar ¿cuál te imaginás que va a ser el rol de Uruguay en América Latina cuál va a ser la ubicación cuál va a ser el liderazgo te pregunto ¿se puede hacer algo desde un país tan chiquito pero tan grande al mismo tiempo? Uruguay es el país más grande del mundo si viene un periodista viene un extranjero y dice este año todo el mundo habla de Uruguay ¿qué tiene el Uruguay de especial? ¿qué tiene el Uruguayo de especial? lo que yo te decía más temprano es un es un pueblo muy cohesionado por un término que muchos de ustedes que ustedes conocen que es el famoso término de la grieta en Uruguay no hay grieta ni que los políticos quieran el político que venga acá a Uruguay a tratar de hacer una grieta la gente lo saca corriendo porque es una sociedad cohesionada que discute de fútbol de política de todo pero la sangre no llega al río eso hay hay como un ser nacional que lo tiene y los dirigentes políticos lo sabemos sabemos que podemos tener discusiones acaloradas como yo hace muchos años aprendí y repito todo el tiempo uno tiene que ser firme con las ideas y suave con las personas y eso en Uruguay se da segundo el largo plazo de nuevo el largo plazo a Uruguay lo favorece por eso digo que Uruguay es el país más grande del mundo porque a la larga ese es el país nuestro vos podés hablar de Uruguay en 100 años para adelante aún con todo lo que sabemos que no va a pasar entonces esos anclajes hacen que Uruguay hoy se convierta por suerte por virtudes propias lamentablemente por defectos ajenos porque si hay algo que tengo claro es que a nosotros no nos sirve una región compleja a nosotros no nos sirve una región fuerte nosotros somos más fuertes con Brasil Argentina y Paraguay que solos entonces cuando vos me preguntás el rol en América Latina no sé si tiene un rol en América Latina tiene un rol en los organismos que integra y tiene un rol en este caso en el Mercosur y es decirle al Mercosur muchachos vamos a abrirnos al mundo somos el granero del mundo somos el lugar donde se producen los alimentos y al fin y al cabo yo me levanto y me voy a dormir 24 horas 7 días a la semana por la gente de mi país que no es contrario a nadie pero el mandato es dentro de 1242 días me parece cuando me toque entregar la banda dejar un país más próspero y más libre y eso con todo respeto a todo el resto de los países del mundo es mi tarea es mi deber y yo lo voy a cumplir yo te quiero agradecer para mí es un orgullo que esté el presidente de la república ayer hablamos y decíamos mirá que por más que sea muy buena onda que lo sientas como es el presidente de la república y no deja de ser contare que me empezaste a convencer porque me regalaste un skate fui para el lado del skate conoce las debilidades me trajo un skate a la torre ejecutiva y te pusiste a usarlo dentro de la oficina así que suerte en el partido que arranca ahora suerte en los próximos tres años que nada estoy seguro que van a ser prósperos para nuestro país y bueno creo que al margen de los colores políticos y de todos orgullosos de ser uruguayos y te agradezco por habernos llevado en esta tormenta que bueno nos conmovió a todos nos movilizó movilizó al mundo y creo que los uruguayos tuvimos la suerte de vivir la pandemia en Uruguay también porque a veces hablas con gente de afuera y dices ¿cómo viste la pandemia? y la verdad o sea que en Uruguay vivimos una especie de oasis sea por lo que sea por los motivos que sea pero yo creo que el uruguayo tiene eso de tiene cosas especiales pero ahora como que estamos en un momento que saca el pecho yo siento que hay como un sentimiento de patriotismo de comerse la cancha y nada la verdad que me pone muy orgulloso Mirá Ignacio agradecerte a ti esto que lo digo no es con falsa modestia a los países no los hacen grandes los gobiernos los gobiernos se encargan de que la sociedad esté cohesionada que se cumplan las normas pero es la gente la que hace grande un país y por eso yo te he convencido de que el Uruguay en los próximos años va a crecer exponencialmente no por el gobierno el gobierno va a dar las oportunidades y la gente va a echarle lomo al país porque está con ganas y esa es la razón por la cual Uruguay va a crecer y va a ser un ejemplo en el mundo va a seguir siendo un ejemplo en el mundo gracias Luis gracias presidente gracias porque gracias no 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 Gracias por ver el video.